Hola, soy C. Vizcaya y os traigo la entrega número 59 de la colección camiones y autobuses españoles. En este caso es un Barreiros Centauro de 1967. Los Dumpers de Barreiros. Barreiros Diesel, siguiendo su estrategia basada en la firma de acuerdos con empresas extranjeras, casi siempre británicas, inició una colaboración con AEC para mostrar en España un Dumpers auténtico a partir de 1962, equipado con un motor de 192 HP y una caja de 5 velocidades de toma constante. Tanto el Barreiros AEC como el Barreiros Centauro cubrirían gran parte de las necesidades de los transportistas de materiales de obras, aunque no se trataba de camiones de gran capacidad, que siguieron importándose durante muchos años. Los Dumpers prestaron un gran servicio en todas las labores relacionadas con el sector de la construcción. Un buen producto. El camión Centauro tuvo un gran éxito en el mercado español. Se adelantó bastante al lanzamiento del Pegaso 3060 y cuando éste llegó al mercado, compitió muy bien con todas sus versiones hasta que Barreiros Diesel lanzó un nuevo modelo pesado con la cabina CP67 y un motor B36. Motor Barreiros Diesel sustituyó el bloque B24 de 4 cilindros y 115 caballos que usó para su camión Víctor por un B26 de 6 cilindros y 170 caballos. Mucho más adecuado para el trabajo pesado para el que se habían concebido y con el que podían desplazarse a más de 100 km por hora, una velocidad muy adecuada para los trayectos por carretera con independencia de labor realizada dentro de las zonas de obras. Cabina. Al contrario que NASA, Barreiros Diesel estandarizó al máximo los modelos de cabinas, creo, un solo modelo conocido como Panoramic para todas sus camiones, ya fuesen de ruta o de obras. Solo los modelos militares quedaron al margen. Autobastidador. Hubo dos versiones con chasis de longitudes distintas a lo que añadió una tractora a mediados de la década de 1960. Toda una novedad en su momento, sobre todo por lo que respecta al transporte de materiales para la construcción. Motor. Tipo Barreiros B36. Es un diésel de 4 tiempos de inyección directa. Disposición 6 en L. Diámetro por carrero 130 x 150 mm. Cilindrada 11.946 cm³. Potencia neta 216 caballos a 2.200 rpm.